Cierro mis ojos un poquito, el silencio de la brisa, el silencio de la inmensidad definitivamente me sumerge en el misterio insondable de Dios, me sumerge. Estando aquí, permito que yo me sumerja en ese misterio insondable de Dios. Ahí ya sobran las palabras, sobran las palabras. Respiro. Tomo conciencia de que esa presencia de Dios, que está aquí en la creación, también está en mi corazón, porque soy creado a imagen y semejanza de mi creador, de Dios. O sea, todo eso inmenso, solo el misterio de su amor lo hace posible que esté dentro de mí. No solo está fuera, sino está dentro de mí. En mi ser, en mi corazón, en mi mente, en mi imaginación, en mi memoria, en mis sentidos. Y puedo descubrirlo también en todo mi cuerpo, en el fluir y en el circular de todo mi cuerpo, de la sangre que se mueve por mi cuerpo, de la piel, ¿cierto? La brisa que toca mi rostro. Todo eso, ahí está el Señor presente, salvándome, curándome, purificándome. Tomo conciencia de eso. Es el Señor. Tú también, Cristo evidente, no solo yo, gracias a Cristo visión, tú también, tú también. Descubre a Dios. Él está ahí en tu corazón, en el palpitar de tu corazón. Tap, 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 ahí va a palpitar en tus pulmones. Tu nariz, respira, entra ese oxígeno. Inmediato, en cuestión de segundos, entra por todo el cuerpo y riga la cabeza y sale, sale lo que no sirve. Es el Señor. Soy consciente de su presencia. Entonces, lo primero que me mueve este momento es para decir esta palabra. Gracias. Gracias. Respiro. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Alabar, glorificar, agradecer, bendecir, dar gracias. Gracias. Entonces, lo primero que hago es eso. Gracias, Señor. Gracias. Respiro. Y mientras que voy botando el aire digo, Gracias, Señor. Otra vez. Gracias, Señor. Otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tú, Señor, estabas dentro de mí, mas yo estaba afuera. De forma como era, guardaba la belleza de tu creación. Ardete a mí, belleza infinita, ardete a mí, ardete a mí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Estabas conmigo, oh mi Señor, y yo no estaba contigo. Pero tus negras me tenían lejano, lejano de ti. Ardete a mí, belleza infinita, ardete a mí, ardete a mí. Reyesa siempre antigua y siempre nueva. TALER DE ORACIÓN TALER DE ORACIÓN Para ver el mundo con los ojos de Jesús Cristo Visión y el Obispado Castrense se unen en oración por la familia militar de nuestra Armada Nacional. Este martes 25 de abril, acompáñanos en directo desde las 7 de la noche en un encuentro de oración por nuestros guardianes de paz en Colombia. Solo por Cristo Visión Para ver el mundo con los ojos de Jesús El canal de la Iglesia Católica en Colombia Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristo Visión Cristo Visión presenta Acogida de las Reliquias de San Pío de Pietralchina Aquí nos viene Señor Venimos a compartir El pan que nos alimenta Tu sangre que nos da vida En esta Eucaristía Sagrada Eucaristía Que en nosotros se despierta el deseo Que tuviste siempre de alcanzar el cielo Siguiendo al Maestro hasta la cruz Anunciando en todas partes a Jesús Bienvenido Padre Pío Te recibimos pidiendo intercesión Por nuestra tierra que tiene sed de Dios Por el mundo y por nuestra conversión Reza, espera y no, no te preocupes Reza, espera y no, no te preocupes Bienvenido Padre Pío Te recibimos pidiendo intercesión Por nuestra tierra que tiene sed de Dios Por el mundo y por nuestra conversión Cristo Videntes Qué alegría estar con todos ustedes A esta hora, este día lunes Hoy con este acontecimiento grande Para nuestra iglesia en Colombia Y especialmente para estas diócesis Y la arquidiócesis de Bogotá La celebración eucarística Con la recepción de las reliquias Del Padre Pío de Pietrelchín Por eso qué bueno que en este momento Tantos de ustedes pueden participar De esta celebración eucarística De manera especial Hoy lunes, qué alegría que me corresponde a mí Presidirles esta celebración Porque cada día lunes estamos con ustedes Y oramos de manera especial Por quienes sufren en el cuerpo, en el espíritu Las personas privadas de la libertad De tal manera que dispongámonos Para esta celebración eucarística Tenemos diferentes momentos Para encontrarnos en oración Y sobre todo para celebrar con alegría Coloquemos todos en este altar Del canal Cristovisión Las intenciones que tenemos En lo íntimo de nuestro corazón Y dispongámonos a vivir con alegría Este momento especial de gracia Que Dios nos concede Primero la celebración eucarística Pero también esta visita maravillosa Que nos ha llegado desde Italia Las reliquias del Padre Pío de Pietrelchín Con alegría digamos todos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Estén con todos ustedes El Señor Jesús nos reúne A esta hora, a este día Nos invita a la mesa de la palabra Y al banquete de la Eucaristía Por lo tanto Sintámonos todos de veras Necesitados de la gracia Del amor de Dios Pidamos perdón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Y Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén De piedad De piedad De piedad De piedad Señor en piedad me conozco que faltaron en un reino en un cielo en piedad 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 oremos te pedimos Dios omnipotente que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado adquiramos la belleza del creador celestial por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén esta es la palabra de Dios para el lunes de la segunda semana de Pascua escuchemos con alegría de los hechos de los apóstoles una vez puestos en libertad Pedro y Juan se dirigieron a los hermanos y les contaron todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos del sanedrín les habían dicho ellos al oírlo a una voz oraron a Dios diciendo señor tú hiciste el cielo la tierra el mar y todo cuanto hay en ellos y tú pusiste con tu espíritu santo estas palabras en bocas de nuestro padre David tu siervo porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías de hecho en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato se aliaron con las naciones y con gente del pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste como Mesías llevando a cabo lo que tú de antemano habías dispuesto que sucediera ahora señor mira como nos amenazan y conceda a tus servidores que puedan proclamar con toda libertad tu palabra y extiende tu mano para hacer curaciones milagros y prodigios por la invocación del nombre de tu siervo Jesús y luego que terminaron de orar tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del espíritu santo y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con libertad de espíritu palabra de Dios alabamos señor al salmo respondemos dichosos los que se refugian en ti señor dichosos los que se refugian en ti señor porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso se alían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo dichosos los que se refugian en ti señor el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo he establecido a mi rey en Sion mi monte santo dichosos los que se refugian en ti señor voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy dichosos los que se refugian en ti señor pídemelo te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa dichosos los que se refugian en ti señor aleluya 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 gloria al señor aleluya aleluya gloria al señor gloria al señor aleluya gloria al señor aleluya gloria al señor aleluya gloria al señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo Que fue a ver a Jesús de noche y le dijo Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar Porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces Si Dios no está con él Jesús le respondió Te aseguro que el que no vuelva a nacer No puede ver el reino de Dios Nicodemo le replicó ¿Cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús respondió Te aseguro que el que no nazca del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios De la carne nace lo carnal En cambio del espíritu nace lo espiritual No te extrañes de que te haya dicho Que debéis volver a nacer El viento sopla donde quiere Oyes el ruido que hace Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así pasa con el que nace del espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Permítanme compartir con ustedes En esta celebración Una meditación que nace por supuesto Desde lo íntimo Desde lo íntimo de mi corazón Hay unas casualidades Extraordinarias en nuestra vida En algún momento De mi vida sacerdotal Conocí la vida y la obra Del Padre Pío de Pietrelchina Y en algún momento Llegó a mis manos Una reliquia que yo tengo personal Aquí la tengo en mis manos Es un pedazo De un ornamento Del alba del Padre Pío Con su sangre Lo comento porque Siento que se van juntando muchas cosas En nuestro caminar cristiano Vengo de un retiro espiritual Sábado y domingo El retiro espiritual Que la arquidiócesis de Bogotá Nos está proponiendo A todos los miembros de la iglesia El retiro queridemático Es decir el retiro del primer anuncio Y estuvo con un grupo Cerca de 40 personas En Chinauta En la casa de los misioneros Redentoristas En dos días extraordinarios Entonces me preparé Me preparé Inmediatamente Espiritualmente Para este momento Para el día de hoy Acompañarlos En esta celebración En la que participan No solamente Un nutrido grupo Que está aquí en el canal Sino Todos aquellos Que tienen la dicha De participar De la palabra de Dios A través de la obra De este canal Cristovisión Y mañana a las dos De la tarde Que estas reliquias Llegarán a la basílica Al santuario Nuestra señora de Lourdes Allí tendremos entonces Otro momento Entonces siento que La gracia de Dios Nos va acompañando Nos va invitando Nos va renovando Porque Dios Tiene un plan Especial El plan de salvación Para cada uno De nosotros Que significa La visita De estas reliquias Y cual Tiene que ser Nuestra actitud Ese es el tema Que yo quiero Conversar con ustedes Y el evangelio Como anillo al dedo No podía ser Más preciso El evangelio De hoy En la celebración Con la visita De estas reliquias Miremos un poco Vamos a Pío de Piertel De China De una familia Sencilla Como todas Nuestras familias De niño Aprende La fe De sus padres Y ahí En ese ambiente De adolescencia Es que nace Su vocación Por eso En su adolescencia Y comenzando Su juventud Va al convento Hace sus Su noviciado Sus votos religiosos Y a sus 23 años Recibe la ordenación Sacerdotal ¿Qué Significa Para nosotros Pío de Piertel China O uno de los santos En la vida De la iglesia Miren mis hermanos Y hermanas Nuestra primera Mirada Tiene que ser Siempre a Jesucristo No perdamos No desviemos La mirada De Jesucristo Ahí tiene que ser Nuestra mirada Porque cualquiera De nuestros santos Y santas No existiría No sería santo Si no fuera Por Jesucristo Que es nuestra Mirada primera ¿Qué hizo Entonces primero El amor a Dios Y la unión Perfecta Íntima Con Jesucristo Ahí es donde Comienza Toda esta historia En segundo lugar La fidelidad A la iglesia La fidelidad A la iglesia Si algunos De ustedes Han leído La vida Del padre Pío Recuerden Que hubo Situaciones Difíciles Muchas Si aquí Me están Respondiendo Muchas Claro Pero que hizo Jamás Se fue De la iglesia No es que La iglesia No me cree Es que la iglesia Sus mismos Hermanos De comunidad Lo rechazaban Se sentía Humillado En algún Momento Lo replegaron A que Celebrara La misa Por allá En una esquina Ven Y que Pasó En él La fidelidad A Dios A la iglesia La fidelidad Jamás Se apartó Eso es señal De que Que allí Había Obra De Dios ¿Por qué? Porque cuando Suceden Estas cosas Si sucediera En alguno De ustedes El mismo Hecho Y entonces La iglesia Le pide Que discreción Que por favor Prudencia Ah no Yo mejor Me voy Esa es la Primera señal De que allí No hay una Obra de Dios Si Entonces es Un protagonismo Personal La primera Señal En Pío De Pírate Al China Y en estas Manifestaciones Es la fidelidad A la iglesia Y la obediencia La obediencia Él obedeció Leyendo la vida Más de 10 años Allá en el silencio Allá Porque el mismo Papa le dijo No, no Quédese allá Tranquilo Lo investigaron Con el tiempo La verdad Va saliendo a flote Y por eso Estamos aquí hoy Por eso El Santo Padre San Juan Pablo II Los llevó Al honor De los altares Porque la iglesia Es prudente Porque la iglesia Es sabia Porque la iglesia Quiere responder Al mundo A través de la razón De estos acontecimientos Entonces Primero La mirada nuestra Es en Jesucristo Que es el causante De todo esto El amor profundo A Dios Unidos a Jesucristo En segundo lugar La fidelidad A la iglesia Y la obediencia A la iglesia En nuestros pastores La obediencia Cuando uno Comienza a apartarse De la iglesia De sus pastores Entonces Uno dice Aquí falta algo Perdonen que haga Referencia personal Durante ocho años En la arquidiócesis De Bogotá Acompañé muchos grupos Muchos grupos Muchos movimientos Y era lo primero Que siempre les decía Era lo primero Decirles Miren Atienda a la iglesia Atienda a la voz De sus pastores No que es que El señor obispo Me dijo que me callara Y que me fuera Allá solo Hazlo Hazlo Porque si la obra Es de Dios Dios es el que va Indicando el camino Cuando no hay Esa obediencia Entonces yo me separo Y yo soy el protagonista Ya no es nuestro señor Yo soy el protagonista Y entonces hago secta ¿Ven? Por eso van surgiendo Grupos Al margen No que es que yo soy cristiano Pero no le hago caso No esto es muy importante Esto es muy importante Que miremos Este acontecimiento De esta manera Primero mucho amor a Dios Ahí suceden las cosas Con Jesucristo En el centro de nuestra vida Que es nuestro señor Nadie puede decir Que Jesús es el señor Si no está totalmente Unido a él Segundo lugar La fidelidad Y la obediencia A la iglesia En tercer lugar El testimonio Eso Es lo que tiene Que suceder En nosotros Después de esta visita Cuando yo me acerco A venerar No tengan miedo De decir Voy a venerar Las reliquias Del padre Pio Voy a venerarlas Porque en la iglesia Porque en la iglesia nosotros Tenemos una veneración Especial Un amor superior A la santísima virgen María Ella lo merece Por su tarea Por su misión Por su papel Y luego a los santos Hombres y mujeres Que como nosotros La iglesia Después de un proceso largo Reconoce que allí Ha sucedido Algo extraordinario La santidad Por supuesto Que es tarea De todos Pero hay algunos Que van adelante No Hombres y mujeres Que viven una vida Mucho más perfecta Y cuando viven Esa vida De perfección Entonces La iglesia Lo reconoce Y nosotros ¿Qué hacemos? Pedimos la intercesión Pedimos la intercesión En este caso De Pío de Pietra El China ¿Y por qué la intercesión? Porque está tan cerca Tan cerca de Dios En su vida En su ejemplo En su testimonio Que nosotros entonces Pedimos la intercesión Para que entre nosotros Se dé la gracia de Dios Lo que nosotros Llamamos milagros Por supuesto Que nuestra fe No se fundamenta En el milagro No Tenemos que superar Esa condición De milagrismo De aquel que dice Mire es que yo no creo Porque yo no he visto Ningún milagro No Es que nuestra fe No está fundamentada En el milagro Sino en el amor De Dios Cuando nosotros Hablamos Que somos creados A imagen Y semejanza De Dios ¿Cuál es esa imagen Y semejanza? La capacidad De amar Y la capacidad De hacer el mismo camino Esa es la imagen Y semejanza Me lo decía Un joven Pero como que somos A imagen y semejanza De Dios Si yo soy más alto Si yo soy mono Y este otro Es negrito Y este es morenito Entonces ¿Dónde está la semejanza Con Dios? Deja de mirar La parte corporal Eleva tu espíritu Eleva tu espíritu Tomar la cruz Tomar la cruz Es comprometerse Testimoniar De tal manera Que aunque venga El dolor Que aunque venga La dificultad No pasa nada Es eso Si quieres Venir conmigo Toma tu cruz Y sígueme Es decir Comprometete Desde el comienzo Hasta el final Vienen dolores Vienen espinas Vienen situaciones Difíciles Cuando estamos Llenos Totalmente Impregnados Totalmente De la vida En Cristo No pasa nada Es extraordinario Es extraordinario En la vida De la iglesia La vida De nuestros santos Y hay muchísimos No estemos Mirando solamente Ahora al siglo Pasado En este hombre Pío de Pietrelchina Nosotros podemos Retroceder A toda la vida De la iglesia Desde los apóstoles Que son testigos Y tantos mártires De los primeros Siglos de la iglesia Sino que Tenemos personas Más cercanas Como que los sentimos Más como nosotros Y no solamente Ahora hablamos De Pío de Pietrelchina San Juan Pablo II Teresa de Calcuta Y tantos hombres Y mujeres Que están ahí Ahí al lado De nosotros Que viven Una vida De santidad Que se convierten En multiplicadores Del bien Que han hecho El camino Perfecto Que han vivido El bautismo En plenitud Por último Otra palabra La visita De las reliquias Del Padre Pío Y quienes nos acercamos A ellas Muchos de ustedes Lo están haciendo Con un pequeño velo Muy bonito Un pequeño velo Que queda allí Impregnado De la reliquia ¿Cuál es el compromiso? Miren Yo no sé Si ustedes Que vienen A venerar Las reliquias Están siendo Conscientes De que acercarnos A estas reliquias Es un compromiso También De vida De santidad Nuestra Esto es un compromiso Que no tengamos En nuestra mente Que no tengamos En nuestra mente Que es que no Yo me voy a acercar Yo me voy a acercar Como para aprovecharme Me voy a acercar Para aprovecharme Es que yo necesito Pío de Pietrelchina Yo necesito Yo necesito No San Pío de Pietrelchina Que mi vida Sea como la tuya Ejemplar Perfecta Entonces Que quienes Veneramos Con alegría Que la gran multitud Que se ha congregado En diversos lugares De Colombia Y que nos congregaremos Porque Mañana en la Basílica Nuestra Señora de Lourdes Allí hay un espacio Para todos Encontrémonos Para que este encuentro De comunidad Nos muestre Lo que significa El amor de Dios El amor de Dios Que viene a nosotros Y que nosotros Manifestamos Como fraternidad Como iglesia Como comunidad Que celebramos A un solo Señor Una sola fe Un solo autismo Que el fruto De la visita De estas reliquias Sea una vida En santidad Y estoy hablando No solamente Para los consagrados Yo quiero saludar De manera especial Al hermano Jorge Andrade Y a toda su comunidad De los servidores Del servidor Que Realicen una tarea Extraordinaria Ejemplo De Pío de Pietrelchina Organizando Casas Y lugares Para aliviar El sufrimiento No puedo Dejar de mencionarlo No Porque hay que Reconocerlo En tantas ciudades Ya Esta Asociación Hace presencia Real De Jesucristo En la realidad De los pobres Yo lo reconozco En nombre De mi iglesia Que tanto amo Esa tarea Que realizan Y que con la espiritualidad Del padre Pío Que organizó allá La casa Para aliviar El sufrimiento También nosotros Mostremos nuestra fe Auténtica Nuestra fe Auténtica Mostrando Y atendiendo La realidad De muchos hermanos Y hermanas Empobrecidos En situaciones Difíciles Porque ahí Es donde Encontramos A Cristo Recordemos Mateo Capítulo 25 Porque tuve hambre Me diste de comer Estuve desnudo Me vestiste Enfermo Preso Fuiste a verme Estaba solo Y me diste compañía Estaba triste Y fuiste A alegría Porque podemos Hacer una lista Interminable De como nuestra fe Se manifiesta En la realidad De la vida cotidiana Eso por un lado Pero también Nuestra parte espiritual El Padre Pío Sentado en el Confesonario El Padre Pío Sentado en el Confesonario También es una Invitación a nosotros A acercarnos Y aquí entonces Es donde digo Que el Evangelio De hoy es preciso Nicodemo Se encuentra Con Jesús Y Jesús Le dice Te aseguro Que el que no Vuelva a nacer No puede ver El reino De Dios Nicodemo No entendió No entendió Pero como voy a nacer De nuevo Si estoy viejo Si estoy viejo Como voy a volver Al vientre de mi madre Aquí está muy claro Te aseguro Que el que no Nazca del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios De la carne Nace la carne En cambio En cambio del espíritu Nace lo espiritual Que esta visita De estas reliquias Sea para nosotros Un renacer De nuevo En el espíritu En su gracia En la santidad En la santidad Y por último Continúe Estamos En una situación Diferente En este momento De la historia En la que tenemos La posibilidad De utilizar Los medios De comunicación Para que Jesucristo Llegue Más allá De las fronteras Llegue Sin límites Hasta el último Rincón Allá donde está Usted señora Allá en esa esquina De la casa Donde está allí En su cama Enfermita Adulto Mayor Anciana Y tiene la posibilidad De mirar De contemplar La obra de Dios A través de este canal Entonces Que Pío de Pietrelcina Nos acompañe Que camine con nosotros Que nos dé La gracia De continuar su obra Y su tarea Démosle un fuerte aplauso Entonces Vamos en este momento A orar Por muchas personas Que a través De esta oración Podamos fortalecer El cuerpo Y animar El espíritu Pidamos la intercesión Del Padre Pío Quienes están enfermos Allá En sus clínicas Hospitales En sus casas Los invito A orar conmigo Señor Encuentro difícil Aceptar el dolor Y las limitaciones De la enfermedad Esta cruz Se me hace Más pesada Por el abandono Y la indiferencia Que a veces Percibo En quienes Me rodean Posiblemente Ellos también Tienen problemas Que los acosan O simplemente Mucho que hacer Pero en medio De todo Y por encima De todo Siento tu gran amor Para los enfermos Tal como lo mostraste En el evangelio También para ellos Fuiste buena nueva Buena noticia La curación De los enfermos Fue tu mejor señal De la llegada Del reino Del amor Misericordioso Del Padre Cuando te veo Clavado De pies y manos A la cruz Pienso que tú Estás más cercano A nosotros Los enfermos Te abrazaste Al sufrimiento Para recoger En tu humanidad De verdadero Dios Y de verdadero ser humano Todo el dolor De los humanos De modo que Aprendiéramos A aceptarlo Como fuente De expiación Y como espacio Para la comprensión Y la comunión Entre las personas Así Cocido A la cruz Me señalas El camino Hacia el Padre Al que tú Te confiaste Entonces tu oración Es también mi oración En este momento Padre Aparta de mí Esta prueba Pero no se haga Lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Y luego Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Pero aún Hay más En tu dolor Jesús sufriente Crucificado Y dolorido Y aún así Te queda Tiempo Para los tuyos Jesús Al ver a la madre Y junto a ella A su discípulo Al que más quería Dijo a la madre Mujer Ahí tienes A tu hijo Y luego Dijo al discípulo Ahí tienes A tu madre Tus palabras Señor Me dicen Que en mi dolor Tengo Junto a mí A María Y me recuerdan Que también A mi lado Está una multitud De hermanas Y hermanos Con quienes Puedo compartir Una actitud Positiva Una oración Tu palabra Y también La mía Modesta Y sencilla Pero salida Del corazón Digamos Mentalmente Todos Todos Únete a mi oración Que es la oración De toda la iglesia Mentalmente Amado Jesús Que dijiste Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Llamen Y se les abrirá Porque todo el que pide Recibe Y el que busca Encuentra Y a quien llama Se le abre Mírame Señor Postrado Delante de ti Al venerar Estas reliquias De tu santo Pío De Pietrelchina Al celebrar A esta hora Tus palabras Me infunden Confianza Y por eso Con humildad Vengo A pedirte Esta gracia En este momento Podemos Hacer nuestra oración Personal Pedir la gracia El Señor En este momento Está realizando Su obra A través De Y por intercesión De San Pío De Pietrelchina Nos concede Gracias Especiales Aquí estamos Delante de ti Señor Los afligidos Los perseguidos Los que pedimos Protección Los que nos sentimos Abornados Bajo el peso De nuestras dificultades Quienes buscamos Ayuda Quienes tenemos Angustia Enfermedad Pobreza O fracaso Yo creo Señor Firmemente Que me puedes Conceder La gracia Que te pido Hoy Por intercesión De Pío De Pietrelchina Porque tu misericordia No tiene límites Confío En que tu corazón Compasivo Encontrará En mis miserias En mis tribulaciones Y en mis angustias Un motivo Para oír Mi petición Mi corazón Está lleno De confianza Hoy Señor La confianza De un soldado Que pide Por su criado De dos mujeres Marta y María Que piden Por su hermano De un ciego De un leproso De un paralítico Que te suplican Dejo en tus manos Señor Mi petición Sabiendo que Tu ves Las cosas Mejor que yo Y sabes Lo que mejor Me conviene Por intercesión De Pío De Pietrelchina Escúchanos Señor Coloquemos Ahora aquí En el altar En este altar Del canal Cristovisión Nuestras intenciones Y celebramos El sacrificio De aquel Que dijo No hay amor Más grande Que el que da La vida Por todos Que esa sea Nuestra tarea No hay amor Más grande Que el que da La vida Por todos Pero escuchemos Pero escuchemos Pero escuchemos Las palabras También del que dijo Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y aquí está Celebremos No hay amor No hay amor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis brazos guiarán Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis brazos guiarán Oremos para que este sacrificio que es de todos Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor de tus manos, este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo Y así como nos prodigaste tanta alegría Concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es digno y justo Es nuestro deber y salvación Proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo Pero principalmente en este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua Porque en los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles Porque con su muerte fue redimida nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Resucitó nuestra vida Por eso el mundo entero desborda de alegría Con esta abundante efusión de gozo pascual Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas Cantan sin cesar el himno de tu gloria San, santo, santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Osana, osana, osana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana, osana en el cielo Osana, osana en el cielo Santo eres, en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Los apóstoles Los mártires San Pío de Pietra el China Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco Al obispo De esta diócesis De Fontibón Monseñor Juan Vicente Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De las familias Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Signo del amor De Dios Es la presencia De estas reliquias Porque nos da La posibilidad De recordar Y celebrar A hombres y mujeres Que han entregado Su vida Al servicio De los hermanos Y así Han hecho el camino De santidad Todos nosotros Como una misma familia Unidos con un mismo Sentimiento de amor Y de fidelidad A la iglesia Digamos la oración Del maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad De tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Sea siempre Con todos Ustedes Un abrazo De paz Para todos Este es Cristo Cristo vivo Cristo vivo Cristo resucitado El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Señor Yo no soy digno Que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanarme Muchas personas Que siguen Esta señal De televisión No pueden Comulgar Porque están En la clínica Están privados De la libertad El Papa Francisco Nos propone La comunión Espiritual Creo Jesús Mío Que estás Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Una vez Más Ya que ahora No lo puedo Hacer Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si Ya hubieras Venido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que vuelva Jamás Apartarme De ti Amén Mi cuerpo Y la sangre De Cristo Me guarden Para la vida Eterna Amén 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 Quiero a la fe Sin parar Todos los días Tu presencia Tú presencia Se alargar Lo de mi vida Yo quiero Hacer Tu voluntad Señor, yo te quiero alabar, yo quiero darte siempre el primer lugar, yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Si tú eres el rey. Si tú eres el rey, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Si tú eres el rey. Si tú eres el rey. El rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. 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 Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor Y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad Concédele llegar a la resurrección incorruptible de la humanidad glorificada Por Jesucristo nuestro Señor Gracias a todos los que han hecho posible esta celebración, este acontecimiento Pero sobre todo gracias al canal Cristo Visión que hace posible que esta celebración llegue a todas partes Es una maravilla Pero esto es posible gracias a la red de amigos y a todos los que amamos el canal Gozamos de estos acontecimientos de la iglesia porque hacemos posible que el canal continúe su tarea Gracias, gracias por su apoyo y por su aporte al canal Cristo Visión Mañana a las 2 de la tarde tendremos la recepción de estas reliquias En la Basílica, en el Santuario Nuestra Señora de Lourdes Allí en Chapinero en Bogotá Entonces allí nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en otra gran celebración El Señor esté con ustedes Bendice Señor a todas las personas que han participado en esta celebración De manera especial quienes sufren en el cuerpo, en el espíritu, dales valor, paciencia Anímalos en la esperanza, Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes Continuamos con nuestra programación especial del canal Cristo Visión Podemos ir en paz ¡Gracias! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, 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 puede hacer un mal consejo. Nosotros debemos aconsejar a nuestros hermanos con las enseñanzas del Evangelio, cuando vemos que lo necesitan y es el momento oportuno. Dar consejo no es ordenar, sino sugerir, ponerse en el lugar del otro y caminando un tiempo con sus zapatos, tratar de aconsejar de la mejor forma posible, especialmente inspirados por el Espíritu Santo, que nos dirá la forma y el modo de dar el consejo, ya que Él es quien da la luz que tanto necesitamos para lograr y dar un buen consejo. Si tenemos buena voluntad, paciencia y amor, Dios hará el resto y nos dará las palabras sabias para hacerlo. Visita nuestro portal web www.cristovision.tv Entra, navega y encontrarás Señal en vivo, reflexión del Evangelio en video, Consulta la homilía del Padre Ramón Zambrano Noticias del Papa Francisco en la sección El Papa Hoy Donaciones en línea, intenciones de oración y mucho más Ingresa ya a www.cristovision.tv Y veamos juntos el mundo con los ojos de Jesús Te perdono hermano, por toda ofensa, abandono, rechazo, burla y desamor Te perdono por los altercados, insultos, rencores y reproches Te perdono por toda falta de compasión, caridad y consideración Te perdono hermano, por todo el dolor que sintió mi corazón Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Mateo 6, 14, 15 La donación y apoyo para el canal Cristo Visión es muy importante Por eso acércate a las oficinas de tu banco favorito y haz tu donación Avevillas, cuenta de ahorros número 039-00-0021 Convenio en Bogotá, depósito y fuera de Bogotá, recaudo Banco Colombia, cuenta de ahorros número 108-22-40-63-57 Convenio 384-84 Banco de Occidente, cuenta número 234-81-9001 Banco Colpatria, cuenta número 01-11-0036-61 Tienda Vivienda, cuenta corriente número 00-10-82-86-96-77 Gracias a tu donación, nuestro mensaje evangelizador llegará a millones de personas Para que todos veamos el mundo con los ojos de Jesús Para diseñar nuestras temporadas en Cristo Visión Escuchamos la voz de ustedes Lo que ustedes nos han preguntado, las consultas que hacen Las felicitaciones que nos envían Las críticas también Y resulta que uno de los temas que está continuamente En discusión en esta época Son las apariciones de la Virgen ¿De verdad se aparece la Virgen? ¿O se trata simplemente de fenómenos psiquiátricos? ¿De verdad la Virgen nos está diciendo Que nos convirtamos? ¿O es una estrategia publicitaria y mercantil? ¿Desde cuándo hay apariciones marianas? ¿Es obligatorio creer en las apariciones? ¿En cuáles apariciones? ¿O en todas las apariciones? ¿Sigue habiendo apariciones también en nuestra época? Esta es la clase de preguntas Que queremos abordar en nuestra temporada número 15 Apariciones marianas En Cristovisión Al tablero Con Fray Nelson Medina Visita nuestro portal web www.cristovision.tv Entra, navega Y encontrarás Señal en vivo Reflexión del Evangelio en video Consulta la homilía del Padre Ramón Zambrano Noticias del Papa Francisco En la sección El Papa Hoy Donaciones en línea Intenciones de oración Y mucho más Ingresa ya a www.cristovision.tv Y veamos juntos el mundo Con los ojos de Jesús Sé que ustedes los jóvenes No quieren vivir en la ilusión De una libertad Que se deja arrastrar por la moda del momento Que apuntan alto ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio Ustedes, los jóvenes Son los que tienen el futuro Les pido que lo construyan Que se metan en el trabajo Por un mundo mejor Es un reto, sí, es un reto ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes Para que sepan responder con generosidad A su propia vocación Y movilizarse por las grandes causas del mundo Amigo Cristovidente Ven, haz parte de la red de amigos Del canal Cristovision Y podrás disfrutar De los siguientes beneficios Recibir mensualmente La carta del Padre Ramón Zambrano Mensaje de fe y esperanza Que él personalmente escribe A todos los miembros de esta familia La revista Cristovision Que mensualmente llegará a la puerta de tu casa Con artículos de fe Catequesis Misal diario Biografía del Santo del Día Y las lecturas de la Eucaristía Para todo el mes Invitación exclusiva A encuentros Peregrinaciones Retiros y eventos del canal Participación En los programas del canal Transmitidos desde nuestros estudios Y otros lugares de Colombia Acceso a la línea del servicio al Evangelio Cristovision En la que puedes confiar diariamente Tus intenciones de oración ¿Qué esperas? Llega Haz parte de esta familia Llamando al 747-0710 Opción 1 Y continúa viendo el mundo Con los ojos de Jesús Cuanto bien puede hacer un buen consejo Y cuanto mal puede hacer un mal consejo Nosotros debemos aconsejar a nuestros hermanos Con las enseñanzas del Evangelio Cuando vemos que lo necesitan Y es el momento oportuno Dar consejo No es ordenar Sino sugerir Ponerse en el lugar del otro Y caminando un tiempo con sus zapatos Tratar de aconsejar De la mejor forma posible Especialmente Inspirados por el Espíritu Santo Que nos dirá la forma y el modo De dar el consejo Ya que Él es quien da la luz Que tanto necesitamos Para lograr y dar Un buen consejo Si tenemos buena voluntad Paciencia y amor Dios hará el resto Y nos dará las palabras sabias Para hacerlo Amigo Cristovidente Realiza tus donaciones en los puntos de atención Efecti y Dimonex A nivel nacional Fácil, rápido y seguro Acércate a un punto Efecti o Dimonex Indica el nombre del proyecto Cristovision Con la referencia número 7777 Confírmale al cajero tus datos Nombre, cédula y teléfono Entrega al cajero El dinero que vas a donar Y reclama tu soporte de pago Son más de 7000 puntos de atención En los 1050 municipios Cristovision cuenta contigo María, Nuestra Señora de la Merced Hoy imploramos tu misericordia Para con nosotros Tú que eres madre de los privado de libertad Enséñanos a recuperar y mantener la libertad interior De los hijos de Dios Haz que nadie nos impida amar y ser amado Perdonar y ser perdonado Y creer en la fuerza del bien En nosotros y en nuestros hermanos Danos fuerza por la cruz de tu Hijo Para que no nos dejemos vencer Por las circunstancias adversas Aliéntanos Para que no nos cansemos en la lucha Por la justicia Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos Con ojos misericordiosos A los simpáticos Y más aún A los que no lo son Porque Tú nos quieres a todos Sé Tú nuestro consuelo En las horas de tristeza y aflicción E infúndenos ánimo Para seguir adelante María Lleva nuestra oración A Jesús Para que llegue por Él al Padre Que nos ama como Sus hijos Hoy y siempre Amén Continuamos con Acogida de las Reliquias de San Pío De Pietralchina Que en nosotros se despierte aquel deseo Que tuviste siempre de alcanzar el cielo Siguiendo al Maestro hasta la cruz Anunciando en todas partes a Jesús Bienvenido Padre Pío Te recibimos pidiendo intercesión Por nuestra tierra que tiene sed de Dios Por el mundo y por nuestra conversión Reza, espera Y no, no te preocupes Reza, espera Y no, no te preocupes Bienvenido Padre Pío Te recibimos pidiendo intercesión Por nuestra tierra que tiene sed de Dios Por el mundo y por nuestra conversión No hay amor más grande Que el que diste por mí No hay amor más fuerte Que el que siento al verte Y en la cruz Tu dolor me sanó Gracias Señor por esta mañana Gracias Jesús Por todos los que están siguiendo esta transmisión Este especial De nuestro canal Cristovisión Gracias Señor porque Llevaste la cruz por nosotros Gracias porque Esa sangre Cae sobre nuestras vidas Gracias Señor Porque tú hiciste partícipe al Padre Pío De la pasión Porque tú lo hiciste partícipe de ese momento grande Gracias Señor porque Hoy bendices con tu poder y con tu gracia A los que sufren Yo te pido Dios Yo te pido Señor Por los enfermos En esta mañana Por todos los que sufren Por todos los que llevan lágrimas Yo te pido Dios Y dolor Yo te clamo Dios Por ellos Yo sé Que el Padre Pío Está con nosotros El que está con Dios El que está con Dios El que recibió la santidad Está con Dios Y si Dios Y si Dios está en medio de nosotros Aquí está Él también Y con su intercesión Lo que el cielo le confió A los enfermos A los que sufren Yo te pido Señor Para que Pases Porque tú estás allí En los que sufren En los que sufren Como cambias hoy nuestra vida Está cumplido Tú cumpliste la voluntad del Padre Y la voluntad del Padre Es que Fueran todos felices Que todos fueran felices Y llegaran al conocimiento De la verdad Por eso en este especial Para todos los que Siguen esta transmisión Señor Que podamos gritar Como gritó Jesús En Getsemaní Aparta de mí esta hora Aparta de mí este cáliz Hay momentos Que no quisiera vivir Aparta lo Señor Pero si Para esta hora He llegado Si tengo que pasar Por este momento De dolor De sufrimiento De enfermedad Si para esta hora He llegado Gloríficame Papá Glorifica Glorificate en los que sufren Muestra tu gloria Y tu bendición Muestra tu gloria Y tu bendición Guardaste para ti Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz Con tu cuerpo herido Todo está cumplido Gracias Señor Por esta mañana Muy buenos días Queridos amigos Televidentes De nuestro canal Cristo Visión Los saludo con gran cariño En este especial Este especial Que transmite Cristo Visión Con las reliquias Del Santo Padre Pío De Pietrelchina Que hermoso Hemos tenido ya La celebración Con Monseñor Gabriel Londoño Ahora estaremos aquí Toda la mañana Nos pueden llamar Podemos Vamos a orar Vamos a tener Un momento De oración Y quienes quieran Acercarse Ya Pueden empezar A acercarse Hacia la Catedral De Fontibón Aquí estaremos Esperándolos El excelentísimo Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota Obispo de nuestra iglesia Diosesana Va a presidir La Eucaristía Ahí estaremos Los sacerdotes Que somos colaboradores Del Obispo Ahí vamos a estar Acompañando a nuestro Pastor A nuestro Obispo En esta Eucaristía Con las reliquias Pueden venir Los invito Para que Se vayan acercando Porque a las 11 Empezará La Eucaristía Que será transmitida También Por el canal Cristo Visión Saludo con gran cariño A mi comunidad musical Kirius, Edgar Ana María Diego Cristian Y Sebastián Muy buenos días Y bienvenido Padre buenos días Muchas gracias Por invitarme Y por estar acá Con la gente Estoy muy feliz De estar con las reliquias Y de poder compartir Con ustedes este espacio Sebastián Hemos tenido una experiencia Muy bella Con Bueno Todos ya lo saben Y lo vamos a explicar También a lo largo Del programa Como Estas son reliquias De primer Y segundo grado Las que están aquí Pero Cuando yo Con mi pañito Con un pañito Toco las reliquias La reliquia se convierte En tercer grado ¿Qué es la reliquia? No es magia No es superstición ¿Qué es la reliquia? No es otra cosa Sino Reconocer Oiganme bien Re Conocer La gracia La gracia Del cielo Del cielo Es reconocer La gloria Y el poder De Dios Es reconocer La gloria Y el poder De Dios No No es Idolatría No estamos buscando Nombre Cuando yo Toco Perdón No sé si me voy a atravesar Aquí en cámara Pero Ante esta reliquia Que con este pañito Hermoso Que estoy tocando El Padre Pío Lo llevaba Sobre su costado Y allí caía La sangre Que el cielo Le permitió Llevar al Padre Pío Sus estigmas Su costado Y les puedo decir Que para el Padre Pío Esto no era dolor Es gozo O Tocar el guante De esa manito Ustedes saben Que al Padre Pío Le dijeron Cura mentiroso Eso es mentira Que lleva estigmas Entonces La Santa Sede El Vaticano Le Nuestro obispo Nos lo contaba ayer Le sellaron Sus manitos Se las sellaron Por un tiempo Y después El Papa también El Vaticano Manda para que le quiten Estas vendas A ver si era el cura Un mentiroso Y se dieron cuenta Que estaba Sangrando Y reconocieron Que era Don de Dios Entonces Las reliquias Es reconocer El don de Dios No es reconocer A un superman A un super hombre Es reconocer La gracia del cielo El poder de Dios En momentos difíciles De La vida Sebastián Yo te quiero hacer Una pregunta Para que la compartas ¿Cómo te has sentido Y tú Como joven Que has visto De las personas Que confesan Acercado a las reliquias Bueno Muy buenos días A todos Dios los bendiga Realmente Para mí Fue Y es una alegría Ser parte del grupo De los custodios Que tienen las reliquias Del padre Pío A las personas A las cuales Se les ha confiado Esta labor Y les puedo compartir El testimonio A todas las personas Que nos están viendo En este momento Que La fuerza El poder de Dios Por medio De estas reliquias Se hace presente Es un regalo Que nos da El Señor En su infinita misericordia Y nosotros Pues Muchas veces No las conocemos Muchas veces No tenemos Conocimiento Y desconocemos Esa riqueza Tan grande Que nos da la iglesia Y que nos da el Señor Es una bendición inmensa Definitivamente Cada una De estas reliquias Y La que no tenemos Acá en este momento Que la tenemos En el santuario La Divina Misericordia Ha derramado Gracias especiales Y bendiciones especiales A cada una De las personas Que se ha acercado Con amor Y con mucha fraternidad Se ha acogido A todas las personas Que se han acercado Durante esta visita Especialmente Lo digo Acá en Bogotá Y sé que En los lugares Donde ha estado También la reliquia También Las personas Que se han acercado Con fe Han logrado acercarse Y han logrado Recibir la bendición Del cielo Con estas reliquias Más adelante Vamos a mirar O no sé Padre Si vamos a mirar El significado De cada una Yo Pude tener Las barbas Las barbas Del santo Padre Pío Y orando Cuando la tenía En mis manos Orando por las personas Que se acercaban Le pedí al Señor Que por favor Nos diera la gracia De abandonarnos En el Señor Que es la barba El abandono Que nos pudiéramos Abandonar Que pudiéramos Confiar Que pudiéramos Decir como El santo Padre Pío Dice Una de sus De sus frases Reza Espera Y no te preocupes Ese es el abandono Y espero Y invito A todas las personas Que nos escuchen Que ahorita Más adelante Vamos a dar El resto De la programación Para que se acerquen Para que puedan Estar con las reliquias Y recibir esa gracia Que el cielo Ha derramado Sobre el Padre Pío Y sobre nosotros Sus hijos Gracias Sebastián Y acabas de contarnos Y a todos nuestros Cristo Evidentes Que en el Santuario Diosesano Aquí en Bogotá De la Divina Misericordia El día de ayer Monseñor Juan Vicente Consagró y dedicó El altar A la reliquia Del Padre Pío Que ha quedado En el Santuario De la Divina Misericordia Y que lindo Lo que has dicho Sebastián Es ese abandonarnos Miren yo les digo una cosa Es fácil Podría ser fácil Es fácil dejar papá Mamá Hermanos Es fácil dejar casa Es muy fácil dejar Es muy fácil dejar Pero hay algo que es muy difícil Y es dejarnos Dejarme en las manos de Dios Abandonarme en las manos del Señor Yo los invito para que reflexionemos También en esta mañana Abandonarnos en las manos del Señor Dejarnos en las manos del Señor Dejarnos en sus manos Y una de las frases del Padre Pío Y vamos a orarla Llevémosla al corazón Llevémosla al corazón Las tribulaciones Las tribulaciones Todos tenemos que pasar Por la tribulación Todos pasamos Por la tribulación Pero Reflexionemos y oremos Con esta hermosa frase Que el Espíritu Santo Colocó En el corazón del Padre Pío San Pío de Pietrelchina Soportemos las tribulaciones espirituales Y temporales San Pío de Pietrelchina Soportando Las tribulaciones Temporales Sebastián ¿Qué me dices de esta frase tan bella? En tu corazón ¿Cómo ha llegado esta frase al corazón? Bueno Padre y televidentes A veces es muy difícil Poder reconocer a Dios Y le doy gracias al cielo Por la palabra El Evangelio de ayer En el que Nosotros somos Tomases Que no creemos Que muchas veces No Creemos de palabra Pero en el fondo del corazón No creemos realmente Y estamos llamados A confiar Así no veamos Como decía hoy Monseñor en la Eucaristía Y te podría decir algo Perdóname que te interrumpa ¿Tú has pasado por algún momento De tristeza y de dolor? Sí Padre sí ¿Has pasado por una tribulación? ¿Pasaste o llevas también tribulación y dolor? ¿Y qué experimentas tú? ¿Quién te da la fuerza? Claro Padre Siempre que estamos lejos del Señor Pasamos por tribulación Siempre que Y siempre también hay pruebas Que tenemos que pasar Y valles oscuros que tenemos que cruzar Pero en esos momentos Cuando estamos perdidos Cuando no creemos Cuando parece que todo es imposible Está la luz del Señor Está haciéndose presente Y muchas veces Se nos presenta en los hermanos Muchas veces se nos presenta En los sacerdotes Muchas veces se nos presenta En bellas comunidades Muchas veces se nos presenta En el diario vivir En tantas cosas que se nos presenta el Señor Y Él es el que nos da la fuerza Realmente Él es el que nos da el poder para vencer Y cuando uno recibe a Cristo en el corazón Cuando uno tiene la certeza De que hay un Dios De que siempre va a estar con uno De que siempre lo va a apoyar De que siempre le va a dar a uno la fortaleza Uno puede pasar esos valles oscuros Y salir victorioso Así es con la fuerza del Señor Pues todos nuestros televidentes Vamos a orar Porque este especial Que hace el canal Cristo Visión Es para que oremos Vamos a orar ¿Cuántas veces vamos a una fiesta Y ni miramos el reloj? Hoy es un día para no ver el reloj Porque vamos a dedicar este tiempo Solo para el Señor Y por eso Que lindo poderle decir Yo le voy a pedir el favor a Edgar a Ana María Cuando yo esté angustiado Cuando yo esté atribulado Cuando yo me sienta angustiado y vacío Espíritu ven Ven sobre mí Estás pasando hoy por un momento De tribulación Dios te dará la fuerza Cuando todos te alaban Y te dicen Ay que bonito estás Humildad Cuando la vida Te golpea Fortaleza Fortaleza Y por eso Vamos a orar Y vamos a tener ahora Unos comerciales Pero regresamos con este especial No se vayan Aquí estamos En el canal Cristo Visión Oremos juntos diciendo Cuando yo esté angustiado y vacío Espíritu ve Sobre mí Sobre mí Hazme nacer Te suplico Necesito estar Junto a ti Junto a ti Mi alma Tiene sed Mi ser Te anhela En desierto Se queda Regresamos Con Acogida De las reliquias De San Pío De Pietralchina Sé que ustedes Los jóvenes No quieren vivir En la ilusión De una libertad Que se deja arrastrar Por la moda del momento Que apuntan Alto ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros Sean los protagonistas Del cambio Ustedes Los jóvenes Son los que tienen El futuro Les pido Que lo construyan Que se metan En el trabajo Por un mundo mejor Es un reto Sí, es un reto ¿Lo aceptan? Lidan conmigo Por los jóvenes Para que sepan Responder con generosidad A su propia vocación Y movilizarse Por las grandes causas Del mundo Querido Cristo Vidente Tu apoyo es fundamental Para que Cristo Visión Siga llevando su mensaje evangelizador A más personas En Bancolombia Puedes realizar tu aporte Y apoyar al canal Cristo Visión Haz tu donación A la cuenta De ahorros Número 1082240 6357 Convenio 38484 Recuerda En la referencia Debe ir tu número De cédula Gracias a tu contribución Más personas Pueden seguir viendo El mundo Con los ojos De Jesús ¿Cuántas veces pensamos en nuestros hermanos Que no tienen que beber? ¿Cuántos hermanos bajo carencias y necesidades Deben calmar su sed Con agua contaminada? ¿Cuántos hermanos mueren de sed Mientras otros la desperdician? Dar un vaso de agua es fácil y agradable Ayudar a saciar la sed Está entre nuestras posibilidades Señor Jesús Que desde la cruz Nos dices Tengo sed Abre nuestros oídos Y nuestro corazón Para escuchar tu voz En cada pobre y necesitado Para socorrerlos Y ayudarlos Y así Juntos Poder saciarnos De tu agua viva Pero también estamos llamados A saciar la sed Más profunda Estamos también llamados A ser fuente de agua viva Solo viviendo en el Señor Ella Desde nuestras entrañas brota Jesús Danos de esa agua Que saciará nuestra sed Eternamente Y la de nuestros hermanos Amén Continuamos con Acogida de las Reliquias De San Pío De Pietralchina Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia salan A lo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero alabar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios por este especial Gracias y con alegría Lo vamos a decir en casa también Yo te quiero alabar Señor Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia Sea el anhelo Sea el anhelo De mi vida De mi vida Repítelo conmigo Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero alabar Señor yo te quiero alabar Yo quiero darte Quiero darte Siempre el primer lugar Dilo en casa Yo quiero darte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Una vez más repítelo Yo quiero darte Yo quiero darte Siempre el primer lugar Más fuerte dilo Yo quiero darte Siempre el primer lugar Es tu corazón Yo quiero darte Siempre el primer lugar Eso hizo el Padre Pío Yo quiero darte Siempre el primer lugar Solo los hombres Yo quiero darte Siempre el primer lugar Sin instrumentos En casa Hombres Yo quiero darte Siempre el primer lugar Ahora las mujeres Yo quiero darte Siempre el primer lugar Con instrumentos Mujeres Yo quiero darte Siempre el primer lugar Gracias Dios Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno De mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno De mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey Es lo que vamos a gritar Es lo que vamos a gritar en esta mañana Tú eres mi rey Señor Tú eres mi rey Queridos televidentes Los invitamos para que se comuniquen también A nuestro canal Cristovisión En esta mañana En este especial Que es de orar De estar con el Señor De invitar también a Jesús A la casa Dile a Jesús Señor Ven a mi casa Y vamos a saludar En esta mañana A Delia Delia aquí en nuestra ciudad capital Delia muy buenos días Y bienvenida En esta mañana A nuestro canal Muy bien Delia Me alegra saludarte De que parte de Bogotá nos llamas Padrecito Yo llamo de aquí Del barrio Bellavista Aquí en Bogotá Que Dios los bendiga En la calle 70 bis Mire padrecito lindo Es que tengo una hermana Que le van a hacer una cirugía Hoy a las 3 de la tarde A ver si me la ponen En cadena de oración Danos el nombre de tu hermana Mi hermana es Flor María Díaz Flor María Claro que Delia Gracias por tu amor Delia Te quiero decir algo Y por tu hermana Quiero aprovechar este momento Para decirle a todos los cristobudientes Delia No quiero que te vayas Y me escuches esto Vamos a orar por tu hermanita Y por tu vida Y por los enfermos Y pidiendo la intercesión Del Padre Pío Pero yo quiero aclarar algo Que es muy importante Que es una cadena Es algo que tiene Varios eslabones Entonces Esto es una cadena A ver Eso Entonces aquí Esto es una cadena Y si yo me voy con más Es una cadena Que hace la cadena Cuando decimos Cadena de oración Cuidado con los términos Que utilizamos Porque parece que La oración es una cadena Que si hay cuatro Tirando la cadena Las cosas se dan Y la oración Queridos cristobidentes No es No es No es Una cadena No es cadena La oración es una Porque solamente hay uno Que nos puede salvar Solo hay uno Que nos puede sanar Y es Jesucristo Nosotros no dependemos De una cadena Por eso es absurdo Cuando empiezan a mandar Cadenas Y ponen hojas Una cantidad de hojas Hasta por el Por las redes sociales Ponemos que Recibe esta cadena Y manda esto A 100 personas Eso es mentira Eso lo que abre Es puertas De De miseria Si tú quieres la bendición La oración Es solo una Y nos unimos En Cristo Por el Espíritu Santo Que nos permite decir Papá Padre Y vamos a orar En Cristo Delia Por tu hermanita Solo una En la oración Solo una Y es en el Señor Señor Jesús Yo te pido Yo te suplico Y te doy gracias Por las reliquias Del Padre Pío Porque lo único Que reconozco en ellas Es tu gracia Y tu poder Yo te alabo Y te bendigo Por los enfermos Por todos los enfermos Que llegan En esta mañana Vengan a mí Lo dice el Señor Vengan a mí Vengan a mí Todos los que estén Enfermos Y yo te alabo Y te doy gracias Señor Para que pases sanando Llega Señor A las clínicas Hospitales Ilumina el corazón De los médicos De las enfermeras El cielo Tiene la mejor Jefe de enfermería Que es la madre Del cielo Es nuestra virgencita Es la jefe De enfermeras Señor Pasa tu mano Y tu poder Toca a los enfermos Lo dice el Señor Y se los digo yo Amigos cristodientes En esta mañana Los que van a Tener hoy una cirugía Los que están Sufriendo Los que no aguantan Ese dolor Y dicen ya no más Señor Ya no más Los que están en la cruz Vengan a mí Todos los que estén Enfermos Pues aquí están Señor Los enfermos Como bellamente Lo decía este comercial Ahora que veíamos En Cristovisión Vengan a buscar La fuente de agua viva Y los enfermos Que buscan en Jesús La fuente de agua viva Tu quieres tomar Hoy del agua viva Amigo que estás Allá en casa Y me estás escuchando Es la palabra Del Señor Es el Evangelio De San Juan Tu quieres beber Hoy agua Que te quite la sed Si tú en Jesucristo Si tú en Jesucristo Encuentras hoy El agua Que te quita la sed Si tú en Jesucristo Encuentras la fuerza Para vivir hoy Tú te convertirás En fuente De agua Que salta Para la vida eterna Tú te convertirás En fuente De agua Mira que grande Es el Señor Mira que hermosa Es la palabra A ti querido Enfermo Te lo digo Tú quieres beber Hoy Delia Con tu hermanita De la fuente Que es Jesucristo Del agua Pues Dios Te convertirá A ti En fuente Para los tuyos Tu hogar Hoy va a tener Una fuente Que eres tú Es tu corazón De agua viva Y que salta Para la vida Delia gracias El Señor Te acompaña Gracias por estar ahí Gracias por llamarnos Dios te proteja Vamos a saludar A un hermano Un sacerdote A ver Sebastián El Padre Jefferson De Río Hacha Padre Jefferson Buenos días Bienvenido Al canal Cristo Visión Buenos días Un saludo muy especial Para todos ustedes Padre Queremos que nos cuente Su experiencia Si tiene una experiencia Con el Padre Pío Si de pronto Lo ha escuchado Y de que manera Ha influido En su Ministerio sacerdotal Padre Para que nos cuente Por favor Pues yo pienso Que la experiencia La experiencia Vivida con La reliquia Del Padre Pío En nuestra Diosis de Río Hacha Fue una experiencia Oportuna Y muy vigente Porque ciertamente Y luego con los Padres Capucinos Y también Por eso Consideramos que la presencia Del Padre Pío En Río Hacha Es una presencia De bendición Y de gratitud Porque los Padres Capucinos Italianos Fueran aquellos Que de una otra forma Realizaron una tarea Evangelizadora Muy vigente En este desierto De La Guatira Y de hecho Hoy logramos Disfrutar Y saborear De las delicias De la Evangelio Gracias al trabajo Enriquecedor Al trabajo fuerte Dulo Con tesón Y con amor Que los Padres Capucinos Realizaron En La Guatira Siempre dije Que la presencia Del Padre Pío En La Guatira En este tiempo De la Semana Santa Fue una presencia De bendición Primero Por gratitud Pues a los Padres Capucinos Que realizaron Una tarea Invaluable De evangelización En La Guatira Y segundo Porque es cierto Puede estar Llegar a su reliquia A nuestra diócesis Reconocemos La grandeza Del ministerio Sacer Donal Del Padre Pío Su amor Por los hermanos Pobres Por los necesitados Y tercero Por su amor Profundo Al ministerio De la Cruz Que de hecho Pues se contagia mucho Con el ministerio Sacer Total nuestro Entonces fue una experiencia Muy significativa Una experiencia De fe Muy vicente Que de hecho Pues nos atroja A todos A un amigo Como sacerdote Pues también Me sirvió mucho Porque de hecho Por la oportunidad También Viendo el testimonio El ejemplo De vida Del Padre Pío También animó La vida Sacer Total Y que de una u otra Manera Estamos realizando Un trabajo Con tanto cariño Con tanto esfuerzo Con tantas Administraciones En el departamento De la humanidad Padre Jefferson Me alegra mucho Y que bonito Su testimonio Que hermoso Compartirnos Agradecerle a Dios Por nuestra comunidad Gracias y bendición Gracias y bendición De manera especial En los que más Han experimentado El dolor El sufrimiento Padre Jefferson Un abrazo A Monseñor Héctor Salazuleta Gran obispo De nuestra iglesia Un profeta Como lo vimos También En los medios Luchando Y jugándosela Toda Por los consentidos De Dios Los que llevan Tantas injusticias Así es Padre Jefferson Muchas gracias También por permitirnos La religión Del Padre Figuera A nuestra diócesis Monseñor Héctor Muy agradecido También Con esta presencia Gracias a ustedes Por su bendición Mi Padre Jefferson Ya tendré la oportunidad De estar con ustedes De poderlos Lo estamos esperando Padre Chucho Por aquí por la familia Lo estamos esperando Ansiosamente Claro que sí Gracias Padre Jefferson Padre Dios lo bendiga Y muchas gracias Y un saludo A su comunidad Muchas gracias A ustedes Bueno Que testimonio Más bonito Y La experiencia Que tuvo La Guajira Al recibir Las reliquias Del Padre Pío Desde el Caribe Colombiano Hasta el sur Del país Y en el centro De Colombia Estas reliquias Que lo repito Como lo decía Nuestro Obispo Las reliquias No es otra cosa Sino Reconocer Reconocer La gracia De Dios El poder De Dios La autoridad De Dios Sobre nuestras vidas Vamos ahora A ver En este especial Que hace el canal Cristo Visión Una de esas frases Para que resuene En nuestro corazón Que resuene Esa frase Del Padre Pío En nuestro corazón Ya escuchamos La primera Ahora Escuchemos Esta segunda Y que nos dice A nuestra alma Veámosla Y escuchémosla bien Leámosla San Pío De Pietrelchina Dios Es un bien Infinitamente Difuso San Pío De Pietrelchina El gran misterio De Dios Que hermoso Poder entrar En ese gran misterio Del Señor Que grande Que misterioso Además Quien lo encuentra Como Es como el novio Que Consigue a su novia Pero quizá Le dice En uno de sus piropos Amor Si te hubiera conocido Antes Mi vida Hubiera sido Distinta Todos estos años Sin haberte conocido Hubiera sido Diferente Mi vida Lo mismo Con el Señor Lo mismo Con Dios Dios regala Esta gracia A los santos Al Santo Padre Pío A San Agustín Esa frase Tan bella También Que decía Como que Tarde Entrar En ese misterio Tan hermoso Tan maravilloso El de Dios Amigos Te le den Te los invito Para que Oremos También Pensemos En esta frase Y Voy a Voy a Hacer Ana María La canción Que hacíamos Ahora Que te decía Que es linda Escuchémosla